Por un caminito y piedra El burrito cordobés La siesta parece darle Una paz que duele a miel El arroyo canta, canta media voz La tarde se ha dormido junto al sol Por un caminito y piedra El burrito cordobés Tranquilo el trotecito Tranquilo el andar Total no tiene apuro Apuro por llegar Uy 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 no lo apures Uy 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 no lo silbes Total no tiene apuro Mi burrito cordobés Por detrás de una lomita El lucero apareció Y el viento le hace caricias Al silencio de la flor El burrito es sombras Sombras y arrebol Lo acompaña el changuito silbado Por un caminito y piedra El burrito cordobés Tranquilo el trotecito Tranquilo el andar Total no tiene apuro Total no tiene apuro Apuro por llegar Uy 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 no lo apures Uy 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 no lo silbes Total no tiene apuro Mi burrito cordobés Primera Adentro Pobrecito corazón A sufrir has comenzado Por vivir una ilusión Que de ti se anda volviendo Los culpables son tus ojos Para que me habrán mirado Mi querido corazón Sé que estás encarcelado Encerrado en la prisión De tu pecho enamorado Los culpables son tus ojos Para que me habrán mirado Niña de mi corazón Arbolito deshojado Un otoño se quedó Solito y abandonado Los culpables son tus ojos Para que me habrán mirado Niña de mi corazón Tus ojos me han atrapado Por los besos que me dio Tu boca estando a mis brazos Los culpables son tus ojos Para que me habrán mirado Segundo Adentro Dolorido corazón Hoy vives desconsolado Por perder esa pasión Que se te fue de la mano Los culpables son tus ojos Para que me habrán mirado A mi pobre corazón La puerta les ha cerrado Los encantos de un amor Con doble llave y candado Los culpables son tus ojos Para que me habrán mirado Niña de mi corazón Tal vez te hayan hechizado Las penurias de un adiós Que a tus sueños despertaron Los culpables son tus ojos Para que me habrán mirado Niña de mi corazón Tus ojos me han atrapado Por los besos que me dio Tu boca estando a mis brazos Los culpables son tus ojos Para que me habrán mirado Riven A ver Que bonita va Con su pollerita al viento Y que linda va A vender quesillos frescos A la ciudad Y yo no vivo tranquilo Hasta que al volver La veo a la puerta Al rancho Al atardecer Que bonita va Con su pollerita al viento Ay que linda va Ay que linda va A vender quesillos frescos A la ciudad Y yo no vivo tranquilo Hasta que al volver La veo a la puerta al rancho Al atardecer Mi amor Mi amor Te acompaña siempre por donde va No sabe quedarse solo si tú no estás Mi amor Cuando está contigo sabe reír Sin ti Sin ti Este pobre amor Se me va a morir Que bonita va Otra vez Otra vez Que bonita va Con su pollerita al viento Ay que linda va Ay que linda va A vender quesillos frescos A la ciudad Y yo no vivo tranquilo Hasta que al volver La veo a la puerta al rancho Al atardecer Y yo no vivo tranquilo Hasta que al volver La veo a la puerta al rancho Al atardecer Mi amor Mi amor Te acompaña siempre Por donde vas Por donde vas No sabe quedarse solo si tú no estás Mi amor Mi amor Mi amor Cuando está contigo Sabe reír Sin ti Este pobre amor Este pobre amor Se me va a morir Que bonita va Que bonita va Que bonita va Se me está haciendo la noche En la mitad de la tarde No quiero volver No quiero volverme sombra Quiero ser luz Y quedarme No quiero volverme sombra Quiero ser luz Y quedarme Me fui quemando en la noche Me fui quemando en la noche Siguiendo la misma senda Siempre atrás de una guitarra Apague la última estrella Siempre atrás de una guitarra Apague la última estrella No sé qué dicha No sé qué dicha busqué Qué quimera Qué samba me quitó el sueño Qué noche mi primavera Bueno Qué samba me quitó el sueño Qué noche mi primavera Segunda Ven Ven Hoy que me pongo a pensar En mi casa Solo con verso El silencio Me miro Los ojos de antes Viejos de ausencia Y de tiempo Me miro Los ojos de antes Viejos de ausencia Y de tiempo La misma mirada siempre de aquellos años tan lejos Por fin me duermo en la noche que alumbra el úcero viejo Por fin me duermo en la noche que alumbra el úcero viejo No sé qué dicha busqué, qué quimera Qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera Qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera Por un caminito y piedra el burrito cordobés La siesta parece darle una paz que duele a miel El arroyo canta, canta media voz La tarde se ha dormido junto al sol Por un caminito y piedra el burrito cordobés Tranquilo el trotecito, tranquilo el andar Total no tiene apuro, apuro por llegar Uy, 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 no lo apures, uy, 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 no lo silbes Total no tiene apuro mi burrito cordobés Por detrás de una lomita el lucero apareció Y el viento le hace caricias al silencio de la flor El burrito es sombras, sombras y arrebol Lo acompaña el changuito silbado Por un caminito y piedra el burrito cordobés El burrito cordobés Tranquilo el trotecito, tranquilo el andar Total no tiene apuro, apuro por llegar Uy, 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 no lo apures, uy, 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 no lo silbes Total no tiene apuro mi burrito cordobés Primera Primera Mi querido corazón Mi querido corazón, sé que estás encarcelado Encerrado en la prisión de tu pecho enamorado Los culpables son tus ojos Para que me habrán mirado Ay, 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 mi corazón Arbolito deshojado Un otoño se quedó solito y abandonado Los culpables son tus ojos Para que me habrán mirado Niña de mi corazón Tus ojos me han atrapado Por los besos que me dio tu boca estando a mis brazos Los culpables son tus ojos Para que me habrán mirado Segunda Adel Dolorido corazón Hoy vives desconsolado Por perder esa pasión que se te fue de la mano Los culpables son tus ojos Para que me habrán mirado A mi pobre corazón La puerta les ha cerrado Los encantos de un amor Con doble llave y candado Los culpables son tus ojos Para que me habrán mirado Mañorita y corazón Tal vez te hayan hechizado Las penurias de un adiós Que a tus sueños despertaron Los culpables son tus ojos Para que me habrán mirado Niña de mi corazón Tus ojos me han atrapado Por los besos que me dio tu boca estando a mis brazos Los culpables son tus ojos Para que me habrán mirado Riven A ven Que bonita va Con su pollerita al viento Y que linda va A vender que si son frescos a la ciudad Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver La veo a la puerta al rancho al atardecer Y yo no vivo tranquilo Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver Mi amor te acompaña siempre por donde vas No sabe quedarse solo si tú no estás Mi amor cuando está contigo sabe reír Sin ti Sin ti Este pobre amor se me va a morir Que bonita va ¡Otra más! Adentro 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 Odentro Adentro Mi amor, cuando está contigo sabe reír Sin ti, este pobre amor se me va a morir ¡Qué bonita va! Primera ¡Ven! Se me está haciendo la noche En la mitad de la tarde No quiero volverme sombra Quiero ser luz y quedarme No quiero volverme sombra Quiero ser luz y quedarme Me fui quemando en la noche Siguiendo la misma senda Siempre atrás de una guitarra Apague la última estrella Siempre atrás de una guitarra Apague la última estrella No sé qué dicha busqué Qué quimera Qué samba me quitó el sueño Qué noche mi primavera Bueno Qué samba me quitó el sueño Qué noche mi primavera Segunda Segunda Hoy que me pongo a pensar Hoy que me pongo a pensar La misma mirada La misma mirada siempre De aquellos años tan lejos Por fin me pongo a pensar Por fin me duermo en la noche Que alumbra el lucero viejo No sé qué dicha busqué No sé qué dicha busqué Qué quimera Qué samba me quitó el sueño Qué noche mi primavera Qué noche mi primavera Qué samba me quitó el sueño Qué noche mi primavera